Y sobre todo, el recuerdo de mi papá. Él me ayudó mucho a armar ese historiño. Y hoy no lo tengo para disfrutar. La historia de hoy es impresionante y fue contada por el medio de comunicación Clarín. Es por eso que a ellos les doy todos los créditos, desde las imágenes hasta los videos. Pero como siempre digo, existen historias que sí o sí merecen ser compartidas. Muchos de ustedes me conocen por el canal Rincón del Ford en YouTube, donde solamente me dediqué durante muchos años, por lo menos cuatro, a hacer solamente videos del Ford Falcon. Pero dejando un poco el fanatismo ciego de lado, no se puede dejar de disfrutar uno de los autos clásicos más gloriosos del automovilismo argentino. Y, en mi opinión personal, uno de los coches a nivel mundial más importantes. Así también, como yo creo, que el Ford Falcon es un auto muy importante, ya que comparte la misma base que el Ford Mustang, la misma base que el Ford Madrid y coches, que fueron realmente impresionantes en venta. Pero bueno, hoy le tocó el turno a Torino. Varios dueños de Torino, en Buenos Aires, terminan siempre llegando al garage de NT. NT Garage, que está en el norte de la ciudad de Buenos Aires. En este garage trabaja un hábil mecánico que se ha dedicado gran parte de su vida a solamente trabajar con estos coches clásicos, con Torino. Y básicamente, vos a él le llevas tu Torino y él se encarga de que prácticamente quede como nuevo. En este pequeño lugar, cualquier cosa relacionada con los Torinos es posible. No podía hacer entonces otro taller, que no sea el de NT Garage, donde se recibiera uno de los hallazgos más importantes de la historia de los Torinos de los últimos tiempos. Un Torino TS de 1976, color rojo cerámico, con solo 590 kilómetros. Ninguno más, ninguno menos. En un estado de conservación que las fotos no pueden describir. Es algo impresionante. Cero kilómetro. Inmaculado. Una pieza de museo. El último Torino cero kilómetros, sí, realmente existe. Y está en manos de gente minuciosa que realmente ama este coche, ama esta marca. Y hoy te contaré la historia de estos dos mecánicos que tuvieron la fortuna de dejar este vehículo de museo. Diego Eloy Castillo y su socio, Matías Zárate. Tuvieron esta reliquia en su taller en NT Garage. Mientras que otros clásicos restaurados están en segundo plano, toda la atención y el cuidado fue para esta pieza de colegio. Diego es un fanático de los Torinos y es conocido por ser uno de los expertos en el modelo. Matías también es muy meticuloso en las restauraciones y se enamoró tanto del auto como su socio, contemplándolo como una joya única. A mí me llegó el dato de este auto hace muchos años, relata Diego. Y yo decía no, no existe un Torino con 500 kilómetros. Gracias a un cliente, voy a una estancia en el interior de Buenos Aires donde había unos autos clásicos en venta y donde me habían pasado el dato de que estaba este auto. Diego en aquel momento había acompañado a un amigo a comprarlo, aunque luego la operación no se realizó. Meses más tarde tuvo revancha y el destino le dio la derecha. Un amigo me dice que su amigo compró la Coupé de 500 kilómetros. Ahí me pongo a hablar con el nuevo dueño. Lo voy a ver de nuevo y después de un par de idas y vueltas, lo logró traer al taller. Y acá lo tenemos ahora. Cuando desarmé las campanas traseras de freno, no lo podíamos creer. Tenían la fecha de fabricación. No estaba usado, no estaba oxidado por ninguna parte. Estaba todo como si lo hubiesen armado semanas atrás. No lo podía creer. Los pocos 590 kilómetros de este Torino tienen una apasionante y trágica explicación. Según relata Diego, este Torino TS fue de alguien que lo compró cero kilómetros y solo realizó el trayecto hacia Ezeiza para tomar un avión. Luego, en un vuelo hacia Estados Unidos, este avión cayó y el dueño falleció. El Torino quedó en Ezeiza, en alguna parte de Ezeiza estacionado, hasta que la familia se acordó, se dio cuenta, lo llevó a un galpón, a una estancia. Y así pasaron 48 años hasta que llegó a las manos de Diego, donde él pudo restaurarlo, donde él fue la persona que lo sacó de ese galpón. Diego relata lo siguiente, los que conocemos el tapizado del techo sabemos que siempre se ampolla de humedad y se hacen manchas amarillas. Este auto no tiene ni siquiera una mancha amarilla en el techo, parece que lo hubiesen hecho ayer. El cableado debajo del tablero está a cero kilómetros, ni siquiera se degradó por el tiempo. Están los cables blancos con las líneas rojas, desarmé las lámparas de atrás y había foquitos originales, de esos que tenían culotes de bronce. Desarmé la tapa de válvulas para ver cómo estaba ahí adentro y no había óxido, estaba increíble. El auto es como un cero kilómetro, los discos de adelante no están usados para nada. Y hoy, la restauración ya llegó a la etapa final, a tal punto que el auto volvió a ponerse en marcha. Sí, y solamente lo hicieron para mostrarlo en un video al medio de comunicación Clarito. Eso sí, este Torino ya está sentenciado. Nunca más volverá a rodar. Quizás te puede parecer una locura, quizás podés decir cómo puede ser que no vayan a usar este Torino. No volverá a rodar ya que es una pieza de museo, una pieza de colección, una auténtica reliquia. Diego relata lo siguiente, cuando nos ponemos a hablar con el dueño me dijo, bueno, me lo dejás listo para que yo pueda usarlo, todo perfecto. Y yo le dije, este auto no lo podés usar. ¿Cómo que no puedo usar este auto? me preguntó. Y le dije que no, porque vale lo que vale por los 590 kilómetros que tiene. El auto este es para una vitrina, para exposición, para un museo, lo podés llevar a exposiciones, pero siempre en una plancha. Es más, el dueño de este Torino se terminó comprando una CX para no manejar la TS y dejarla con los 590 kilómetros. El auto ya luce prácticamente como en sus primeros días. Estamos terminando los frenos porque queremos conseguir dos cilindros originales de atrás porque estaban picados y no pudimos restaurarlos. Queremos conseguir unos originales. Repusimos algunas cosas que se robaron, como el carburador original y el alternador, y se pusieron cuatro neumáticos de la medida original de la época. Tengo Torino desde los 17 años, dice Diego. No te digo que es toda mi vida, pero representa gran parte de mi vida. Me conoce mucha gente. El Torino tiene algo en mí sellado a fuego, dijo Diego al borde de las lágrimas. El destino encontró las manos perfectas para que se haga cargo de el último Torino cero kilómetros. Podemos decir cero kilómetros o 590 kilómetros. Es prácticamente lo mismo. Este Torino es el último. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Amigos, amigas, espero que lo hayan disfrutado. Sigamos hablando de autos clásicos. Por mi parte, voy a siempre seguir buscando estas apasionantes historias. Si ustedes tienen un auto y son de acá de Córdoba, Córdoba capital alrededor, y quieren que yo lo grabe, me quieren contar la historia, quieren compartirla o quieren vender alguna reliquia que tengan, yo me ofrezco para ir y grabárselas. No les voy a cobrar nada, obviamente, porque todo me sirve para compartirlo con ustedes. Un abrazo grande. Adiós. 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 Adiós.